Bueno, soy José Bade Miguel, soy enfermero. Actualmente trabajo en la Ambulancia de Soporte Vital Avanzado Medicalizada UV Móvil de Vitoria Gasteiz Y bueno, lo primero agradecer al comité organizador, darme la oportunidad de venir aquí a explicaros lo que hago día a día Lo primero voy a empezar explicando un poquito cómo es nuestra OSI Porque aunque no es tan conocida, Emergencias es una OSI, OSI Emergenciac, que es una OSI pequeñita si la comparamos con el resto de las OSIs Pero que tiene una peculiaridad, que es interterritorial, esto quiere decir que trabaja en los tres territorios, tenemos recursos en los tres territorios Y es la encargada de gestionar todas las urgencias de emergencias que van surgiendo en la comunidad autónoma del País Vasco Hay un vídeo de la propia OSI, muy bonito, que a mí me encanta, y yo creo que explica muy bien lo que es la OSI Emergencias, que es el que os voy a poner Creo que... Vale, se pone solo La ayuda bancaria Y vigila que tal respira, solamente eso, nada más Y si ven que se marea de tuba al de costa Pero está respirando, inconsciente, pero respira Va, y se hace cosas, papá recomiña Papá recomiña, eso la vio hagas Vale Vidal y con un bula un, ya, vale Hablas muy bien, 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 bien Te vamos a llevar al hospital, vale, Maja Para que te echemos un vistazo, porque has tenido ahí un episodio de que estabas un poco remunera Vale, ahora estás fenomenal, estás igual que siempre, vale, pero hay que echarte un vistazo Emakume bate, galdetu zion Laguntza behar duzu Eta estakigu zeregin Telefono hartu Eta de bat egin Deia, bat, bat, bira Deia, bat, 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 bat Deia, bat, bat, bat Agua, me reforzose Agua 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 ¡Gracias por ver el video! Porque yo creo que emergencias, dentro de todos los socios, es una de las grandes desconocidas. Todo el mundo conocemos las ambulancias, pero a veces otra cartera de servicios que también ofrecemos son un poco desconocidas. Y para eso vengo yo aquí a explicarnos o, por lo menos, a decir de lo que consta. Tenemos los centros coordinadores, uno en cada provincia, en cada capital de provincia, que son los encargados de gestionar todas las llamadas de urgencias y emergencias que puedan entrar a través del 112 o de los teléfonos específicos que tiene asignados Osaquidecha. Estos centros coordinadores son los encargados de gestionar esa demanda sanitaria de urgencia y emergencia las 24 horas del día, los 365 días del año. Ahí trabajan médicos, enfermeras y también auxiliares administrativos, que son los encargados de gestionar la entrada de llamadas. Cuando realizamos una llamada, a través del 112, entra a través de SOSDEIAC. Pero también los centros coordinadores, que es el número de teléfono que aparece en todas las tarjetas sanitarias, si le dais la vuelta aparece Urgencias, y aparece el número de teléfono, que es en Álava, el 945-244444, que es el teléfono directo a Urgencias de Osaquidecha, que nos pondría directamente en contacto con emergencias. También tenemos otro servicio, oferta de emergencias, otro servicio que es el Consejo Sanitario. El Consejo Sanitario está principalmente dirigido por personal de enfermería, aunque es verdad que hay un facultativo médico que hace la función de supervisor. Y es el encargado de gestionar, sobre todo, todas aquellas llamadas de pacientes que presentan dudas en relación al tratamiento o el paciente crónico o el paciente terminal y que requiere una asistencia o solventar ciertas dudas que no necesitan o no requieren una asistencia presencial y que se pueden solucionar bien de manera telefónica. Luego, también disponemos de un helicóptero medicalizado en el que va personal de enfermería, personal médico, el piloto y un mecánico, que trabaja los 365 días del año en base a la climatología y de orto a ocaso. Esto quiere decir que funciona desde que sale el sol hasta que oscurece. En invierno, pues esas horas se reducen un poquito porque las horas de luz son menor y en verano se amplía. Respecto ya a la parte más conocida, pues también emergencias tienen las ambulancias. Las ambulancias las voy a diferenciar en dos grandes grupos, aunque realmente hay más grupos, pero me voy a centrar sobre todo en las ambulancias de soporte vital avanzado y de soporte vital básico. Tenemos ambulancias de soporte vital básico, que tenemos en toda la comunidad autónoma del País Vasco 61 recursos. Estas ambulancias es verdad que salen a concurso y el servicio es ofertado por empresas privadas, pero sí que es verdad que las gestiona la propia emergencia. Y los criterios de utilización y de movilización los ejerce emergencias. En estas ambulancias van dos técnicos de dotación y las podemos diferenciar claramente de las de soporte vital avanzado, sobre todo por los colores que llevan con los que están rotulados. Veis que son amarillas, igual que las de soporte vital avanzado, pero la franja central que llevan es de color blanco. Ahora ya me voy a centrar en las que yo trabajo. En las de soporte vital avanzado tenemos de dos tipos. Por un lado tenemos las de soporte vital avanzado medicalizadas, que son en las que van personal facultativo, enfermería y técnico en emergencias. Y por otro lado tenemos las de soporte vital de enfermería, que son ambulancias que las llamamos sanitarizadas o enfermerizadas, en las que van técnico en emergencias y una enfermera. Estas ambulancias las podemos identificar en la calle porque la rotulación es similar a las de soporte vital básico, pero la franja del medio sí que es verdad que es de un color verde, verde quirófano. Una vez explicado esto, la cantidad de servicios que tenemos dentro de emergencias, os voy a explicar un poquito cómo es un día cualquiera en el servicio, cuando trabajamos. De dotación en cada turno estamos tres personas, médico, enfermera y un técnico en emergencias, que también es el conductor, y más el personal de formación, que puede ser residentes, personal de enfermería, alumnos de enfermería, enfermeros residentes, etc. Los turnos son de 12 horas, de 9 a 9, de 9 de la mañana a 9 de la noche, y de 9 de la noche a 9 de la mañana. Dentro de las funciones que desarrolla la enfermera en una ambulancia de soporte vital avanzado, en la UBI móvil, al inicio del turno lo primero que hacemos es comentar las incidencias que haya podido haber en el turno. Si algo no funciona, si hay falta de algún material, si falta algo de reponer la ambulancia, que no vaya bien. Luego comentamos un poco los casos que puedan ser más relevantes, sobre todo con el objetivo de aprender los unos de otros. Y una vez ya dado el parte y pasarnos el talqui y el aparato amarillo, que es el coxímetro, que lo que mide es un EPI, que lo que mide es el monóximo de carbono, por si en un incendio hubiera cantidad de humo para avisarnos de que no entremos. Citaría en caso de que hubiera y hace que eso nos mantengamos a la espera hasta que podamos acceder a la vivienda. Y procedemos a revisar todo el material de la ambulancia y de la mochila de ataque, que es la que vamos a subir a los domicilios para dar asistencia al paciente. Bueno, al final, una ambulancia de soporte vital avanzado es una uvimóvil con cuatro ruedas. Llevamos, como veis ahí en las fotos, estas justo no son de nuestra ambulancia, pero son muy parecidas. Llevamos material de movilización, monitores, respiradores, material de oxigenoterapia, para vías, medicación, nevera, un montón de material. Bueno, esta foto la he puesto simplemente porque me ha parecido graciosa, porque ilustra muy bien toda la cantidad de material que hay dentro de una ambulancia. Luego también, una vez por semana, procedemos a la revisión completa del almacén para hacer el pedido, ver qué material hemos gastado durante la semana para poder reponer y revisar todas las caducidades que están cercanas. Eso se hace normalmente los domingos. Y últimamente, en el último año, se están integrando también en el almacén inteligente, al igual que se están haciendo en otras OSIs, como puede ser la OSI ARABA. Bueno, y luego ya nos toca esperar a que nos haga el aviso. Normalmente, el centro coordinador nos activa a través del TALKI, que es Tetra, y a través de voz nos informan, pues tienen un aviso en la calle Bastibarrea 4. Luego ya, una vez nos... Y también nos mandan un mensaje, como el que podemos ver ahí en la imagen, pues es un mensaje real de Navidad. De una señora que se atragantó, ¿no? Pues te dan los datos más relevantes. Luego ya, una vez que estamos en la ambulancia y pasamos el estado 3, que indica que ya estamos dirigiéndonos hacia el lugar, ya vía telefónica comentan al médico los datos que disponen o más relevantes, incluso si han podido meterse en la historia del paciente, pues en los antecedentes, el tratamiento con el que está el paciente. Y mientras nos dirigimos al lugar, pues decidimos entre los tres qué material vamos a subir. Pues es un crío, vamos a subir la bolsa de ataque pediátrica, vamos a subir también el oxígeno, subimos el aspirador porque parece que estaba vomitando, y decimos el material que vamos a subir. Y luego ya, pues la asistencia propia al paciente. En esto no me voy a detener demasiado porque yo creo que, bueno, en la optativa de urgencias de emergencia seguramente Jesús y Yolanda se han hartado en incidir sobre esto, pues lo que hacemos es una evaluación integral del paciente y continuada, y todos nuestros cuidados siempre estarán basados en los protocolos de osaquidecha vigentes, y en los algoritmos y guías de actuación del soporte vital avanzado. Luego, si hubiera más de un paciente, pues sí que es verdad que en base de la gravedad nos toca hacer, igual que se hace también en la urgencia, un triaje en base al estado del paciente, la gravedad de este y las posibles complicaciones que puedan surgir. Y, bueno, entre los cuidados, pues resaltar que lo primero es garantizar un entorno seguro, que donde vamos es seguro para nosotros mismos, porque lo que no puede ocurrir es que vayamos a socorrer a una persona y acabamos siendo también nosotros paciente porque nos hemos visto rodeados por el fuego o porque hay tránsito rodado y supone un peligro porque nos pueden atropellar. Entonces, lo primero es garantizar un entorno seguro. Cuando el entorno ya es seguro, pues entonces procedemos a atender al paciente, aunque esto a veces nos genere frustración, ¿no? Porque igual el coche está inestable, no te puedes meter y estás viendo al paciente, pero tampoco es seguro para poderle tratar. Y luego, pues el ABCD, que tantas veces hemos insistido, ¿no? Pues la valoración de la vía aérea, el control y aislamiento de la vía aérea, también nos encargamos de administrar oxigenoterapia, soporte vital ventilatorio, oximetría, camnografía, en caso de que necesite también el uso de ventilación mecánica. También controlar la vía circulatoria, teniendo hemorragias, aplicando vendajes, la canalización de la vía venosa, la intraósea, que en la emergencia sí que en el medio hospitalario no, pero en el extrahospitalario la vía intraósea, no voy a decir frecuentemente, pero sí que es una vía que utilizamos con relativamente frecuencia porque al ir solo un enfermero y como son pacientes que muchas veces están mal perfundidos, con frío, en situaciones en las que puede ser difícil canalizar una vía, si no conseguimos canalizar una vía venosa, pues recurrimos a la vía intraósea. Control hemodinámico, constantes, también nos encargamos de monitorizar al paciente, de cardiovertir y de desfibrilar a los pacientes, de hacer una valoración neurológica y de hacer y aplicar técnicas de estricación o desencarcelación de los pacientes, sobre todo de los pacientes politraumas en accidentes, de inmovilizarles bien previos a extraerlos del vehículo y de pasarlos a la ambulancia. También control de diuresis, de temperatura corporal, contención verbal, física o farmacológica de pacientes psiquiátricos y ya para ir terminando con las funciones dentro de la asistencia, pues luego también nos tenemos que encargar el equipo en general de recoger el material que hemos dejado en la vía pública o en el domicilio, sobre todo el material punzante para evitar accidentes. Y luego ya, una vez que tenemos el paciente dentro de la ambulancia, lo primero es encargarnos de que está todo bien fijado, porque al final vamos a altas velocidades, estamos expuestos a muchas inercias y cualquier material que no tengamos correctamente fijado, el monitor del respirador, se puede proyectar, dar al paciente o a nosotros mismos. Luego también dentro de las funciones de la enfermera, pues el registro de enfermería, sobre todo en el soporte vital avanzado enfermerizado, porque en la UBI móvil o soporte vital avanzado medicalizado, sí que es verdad que el informe es médico y lo realiza el médico. Luego, una vez ya llegamos al hospital, realizar correctamente la transferencia del paciente, informando qué es lo que le ha ocurrido, cómo estaba inicialmente cuando hemos llegado a nuestra llegada, qué tratamientos les hemos dado, qué fármacos le hemos puesto y cómo se encuentra en este momento. Y luego ya, por último, no termináis solo nuestra atención, sino que luego tenemos que terminar devolviendo la operatividad al recurso, a la ambulancia. Una vez que dejamos al paciente, llega el momento de que muchas veces se utiliza mucho material y cuando llegas al hospital, pues tienes la ambulancia realmente llena de cosas por todos los sitios, todo el suelo, la ambulancia, y nos toca recoger, ordenar y reponer todo el material que hayamos podido ir utilizando con el paciente durante el traslado, ¿vale? Antes de estar otra vez operativos. Y luego también la función de apoyo emocional y acompañamiento de los pacientes, que a veces es la gran olvidada y que en nuestra OSI o en la ambulancia me parece que es de gran importancia porque son pacientes que se exponen a una situación que les genera gran estrés, que no están acostumbrados, que muchas veces nunca les ha ocurrido nada similar, ni han solicitado ninguna ambulancia, y tenemos que darles el apoyo psicológico y emocional para reducir esa ansiedad, ese miedo, tanto a él como a su familia. Siempre brindándoles una información que sea veraz, obviamente, que lo puedan entender sin utilizar tecnicismos y que sin generar falsas expectativas. Vale, y luego, pues bueno, ya por último, por ir acabando de entrar a las funciones, pues la función docente, ¿no? Al igual que ocurre con el personal de enfermería en todos los servicios, pues también tenemos ese rol docente, ¿no? Docente entre iguales, con nuevos enfermeros o estudiantes de enfermería, también a la hora de realizar simulacros con el resto de compañeros o cursos, y también a los pacientes, al propio paciente, a la familia o incluso a la población en general. Bueno, esta es una imagen de un simulacro que hicieron el mes pasado, simulacros que se han venido realizando, y pues también un poco, voy a hablar sobre la investigación para darle un punto ahí de apoyo, que también resaltar la importancia que también tiene la investigación en emergencias, ¿no? Porque es una forma de ampliar conocimientos, de poder actualizar los protocolos, que nosotros trabajamos mucho con grupos de trabajo, en los que formamos personal de diferentes categorías, para ir actualizando protocolos en base a la nueva bibliografía que vamos encontrando, ¿no? También, además, contribuye a la toma de decisiones en situaciones complejas e incluso también justifica, como ha ocurrido con la nueva ambulancia medicalizada que han puesto en aclares, puede ayudar también a justificar la solicitud de nuevo recurso en algunas zonas, ¿no? Y legitimar la profesión enfermera. Bueno, ahora ya voy a pasar a explicar un poquito cuáles son las patologías que tratamos más frecuentemente. Pues bueno, el número uno, como yo le llamo yo, siempre el número uno por incidencia o lo que más tendemos a atender es el dolor torácico, ¿vale? No siempre suele ser un síndrome coronario, pero sí que el dolor torácico es la patología que más vemos, ¿no? Bien, luego puede derivar en un síndrome coronario agudo con o sin elevación del ST y también las arritmias. Luego también no es tan frecuente, pero por importancia también atendemos mucho politraumas, accidentes de tráfico, laborales y IMVs. Lo he metido aquí, aunque no todos los IMVs que son incidentes de múltiples víctimas son o tienen por qué ser politraumatizados, pero sí que es verdad que la mayoría de los IMVs que atendemos sí que son de origen traumático, ¿vale?, de accidentes. Bueno, ese de la imagen es el que hubo en la A1 en septiembre del 2022 en el que hubo implicados varios vehículos con un autobús que recordaréis porque había salido en prensa que había un autobús con militares por medio y demás que ayudaron en la asistencia. También atendemos traumatismos severos, paradas cardiorrespiratorias, ictus, cualquier situación que pueda derivar en una inestabilidad hemodinámica, comas que tengan diferentes orígenes, intoxicaciones severas, estatus epilépticos. Bueno, ese es otro accidente de julio, sí, de este verano pasado, en la A1 a la altura de Nanclares. Amputaciones traumáticas, insuficiencias respiratorias, quemaduras graves, hipotermias, hipertermias, golpes de calor, emergencias ginecológicas y luego también atendemos preventivos en situaciones donde se prevé gran afluencia de gente, como puede ser, por ejemplo, un partido de fútbol, una oposición y también traslados interhospitalarios. Cuando hay que trasladar a un paciente, puede ir bien en soporte vital básico o avanzado en función de la patología y de cómo se encuentre y para trasladarlo de un hospital a otro. Por ejemplo, un niño que va a la UCI pediátrica de Cruces y hacer el traslado de Chagorrichu a Cruces. Y luego, todas las situaciones en las que el médico coordinador considere que está indicado el uso de un soporte vital avanzado o medicalizado. ¿Dificultades? Bueno, ¿qué dificultades? Sobre todo, me ha sido difícil, no os penséis poner todas las dificultades a las que nos enfrentamos, pero bueno, yo creo que una de las principales dificultades o la más frecuente a la que nos enfrentamos es sobre todo las relacionadas con el espacio. Son a veces escenarios inseguros, por la agresividad de la persona, de la familia, por la situación en la que se encuentra, por la presencia de animales, porque hay un incendio, porque hay tráfico rodado cerca, por la falta de espacio, como en la foto, que era una alusación de rótula dentro de una bañera. Lugares de difícil acceso y trabajar en condiciones desfavorables, con poca luminosidad, con frío o pocos alubles. Bueno, eso es una imagen de un accidente en el que el coche estaba inestable y hubo que esperar a que, previo a poder atender al paciente, se estabilizase para que no se volcase encima nuestro. O esta imagen, esta es de Carnaval, en el Eulogio Serdam, es un paciente que sufrió una parada, revertió y hubo que bajarle, era muy estrecho el ascensor y las escaleras, y hubo que bajarle con la escalera de los bomberos. Bueno, y de personal, también tenemos muchas limitaciones de personal, al final vamos tres, técnico, enfermero y médico, y entre los tres tenemos que encargarnos de subir todo el material, bajar todo el material, más el paciente. Y muchas veces, si puedes bajarlo en silla, ni tan mal, pero si no hay ascensor y hay que bajarlo en un tablero espinal, entre los tres, más todo el material, pues a veces se complica un poco. Y luego, el no disponer, a mí me parece que también otra de las dificultades es el no disponer compañeros de la misma categoría. Al final, no tienes un enfermero al lado, ni un médico al lado, al que preguntarle, oye, ¿cómo era esta dilución? O, oye, ¿esto tú cómo lo haces? O, ¿cómo abordamos esto? Y eso, pues también me parece que es una dificultad. A nivel psicosocial, pues bueno, estamos expuestos a altos niveles de estrés, pues tenemos que tomar decisiones de manera rápida y el decidir bien, pues condiciona en gran medida cómo va a salir el paciente. También estamos expuestos a una alta carga emocional y expuestos a violencia física y verbal. Esto a veces genera que estrés y síndrome de burnout en servicios de emergencia. Y luego, pues accidentes en tránsito. Pues al final vamos a una ambulancia, así que es cierto que cuando el paciente está estable intentamos ir sentados con el cinto puesto, pero muchas veces no es posible ir sentado. Pues el paciente está inestable, vas realizando técnicas, a veces incluso intubando en marcha a grandes velocidades, expuestos a grandes inercias en el frenado, en el arranque, y eso hace que también te puedas sufrir accidentes. Y luego, pues los aspectos positivos, pues para mí, pues bueno, soy enamorado del servicio, ¿qué voy a decir? Pues bueno, el trabajo en el equipo, la coordinación que existe, la diferenciación de roles, el que cada uno sabe cuál es su función, cuál es su rol en todo momento, la complicidad y el agradecimiento que luego muestran los familiares y la evolución positiva de muchos de los pacientes. Bueno, hay algunas fotos del equipo. Y bueno, la formación requerida, pues bueno, actualmente, como también al igual que muchos servicios en otras osis, pues bueno, tenemos una falta de personal importante, así que ahora que también habrá alumnos de cuarto, si les pica el gusanillo de la emergencia, pues ya saben. En principio no se exige ninguna formación así concreta, sí que es verdad que se exige una rotación de tres o cuatro guardias en el equipo para ver un poquito el funcionamiento, porque luego vas a estar solo, y cursos de coordinación, para poder coordinar y conocer el programa. No obstante, sí que me parece que, aunque no es exigida, sí que es recomendada tener formación complementaria, por lo que os digo, porque al final va solo y no es el momento de empezar, yendo solo en una ambulancia medicalizada, empezar a aprender solo, ¿no? Entonces, bueno, pues expertos universitarios, urgencias y emergencias, el PHTLS y másteres universitarios que den o no acceso al doctorado. Pero es fundamental la formación continua, el reciclaje y el seguir actualizándose durante toda la vida laboral, porque los protocolos van cambiando constantemente y es imprescindible para dar una atención de calidad el estar reciclados y formados. Y nada más, esto ha sido todo. Creo que no me he pasado mucho. Gracias. Gracias.